Mal, mire, se cayó el plafón, se rompieron los vidrios, los vidrios se rompieron, no es un lugar viable para dar el servicio ahorita aquí. Están evacuando los bomberos, se cayó todo esto, pues estuvo muy fuerte el temblor, muy fuerte, se dañaron los equipos, la pantalla del top sky se rompió, este se pudo rescatar aquí, teléfonos salieron volando.